Ahora, con relación a Cali, ustedes se ganaron el público caleño, y aquí está nuestra amiga, con Amparo Rebato, ¿cierto? Ustedes también tenían como esa visión de decir, vamos a pegar unos números para ver si nos metemos en ese mercado. Bueno, y lo que ustedes no sé si saben, pero yo creo que Colombia es el único país primero que los valora y los quiere más a ustedes. Voy a hacer una, voy a cometer alguna burrada y me perdonen, pero yo creo que el día que ustedes, Dios los llame, eso va a haber luto aquí en este país. Yo creo que ustedes los quieren más, los conocen más aquí que en otros países, ¿sí? Aquí se escucha la música de ustedes siempre de los años 60 aquí, en todo el país. Entonces ustedes son para nosotros, bueno, nosotros hemos tenido aquí grandes músicos, Lucho de Mudes, Pacho Galán. No sé si ustedes conocen eso de, bueno, ahora pues es otra cosa, pues Shakira, Juárez, Carlos Vives, etc. Pero como clásicos, ustedes van a quedar en el corazón de los colombianos por toda la eternidad. Esa música de ustedes nunca va a pasar de moda. A esta hora en Barranquilla, en cualquier estadero, ustedes saben lo que son los pick-up, los pick-up son los sound systems, unos aparatos así que está sonando Soy Tan Feliz. Uno escucha ese número, yo escucho ese número, como dicen, los médicos también se mueren, los músicos también. A mí se me paran los pelos de gallina cuando yo escucho Soy Tan Feliz. Un número que de 10 miércoles da como nostalgia, como una cosa mágica. Bobby, cuéntenos cómo fue el... Ahora, el Salón Play, ahí hubo unos arreglistas, Luis Ramírez y hubo otro, 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 bueno, otro arreglista que cambió la reconstrucción. ¿Cómo fue que se inspiró para ser Soy Tan Feliz? Díganle al público de Barranquilla cómo lo hizo ese número. Ese tema nunca tuvo la intención de que fuera un éxito secular, fue una intención de que fuera un himno, porque la iglesia no creía en la conversión de Richie Rebo en Cruz. La iglesia, cuando digo la iglesia, estoy hablando del sistema eclesiástico protestante, no creía en nosotros y pensamos en hacer algo que a ellos les gustara también y que pudieran empezar a entendernos mejor. El tema nunca pegó en la iglesia. El tema se grabó en el disco Reconstrucción. El sello Vaya, ¿cierto? El sello Vaya. Sí. Las Vaya, sí. Y alguien en Barranquilla, en la emisora de Miguel Chan, le dio con quitarle el polvo de encima y tocando. Lo pegaron. Y lo pegaron porque yo le decía a Dianita, nosotros solamente hacemos música, nosotros no hacemos éxitos. Los éxitos son hacer radio. Si el radio no toca, es un éxito. Bueno, ese será éxito clásico, más clásico, inclusive que el sonido bestial y que jala jala. Bobby, hablando de mujeres, de damas, ustedes la participación de damas, no sé, creo que Nidia Caro, que fue una cantante, Nikki Vimari, le mando un saludo porque es mi amiga virtual, yo chateo con ella. Entonces, hubo una conguera que se llamó Vicky, un caso rarísimo. Ellos hicieron un long play donde estaba todo su número evacuada, de santería y todas esas cosas. Y una conguera, eso fue en el 69, ¿es por ahí? Ella era de esa religión. ¿Ah, sí? ¿Ella de dónde era? ¿Boricua, puertorriqueña? Sí, sí, pero era de esa religión. Bueno, ella andaba con un familiar de ella que era su, ¿cómo le dicen ellos? Yo tengo un nombre, su babalaba. ¿Babalaba? Ah, pero para esa época, ver una mujer con semejantes caballos, bueno, aquí decimos caballos, semejantes figuras, tocar tumbadoras, ser solo, hace, bueno, estamos hablando de 1970, estamos hablando de ¿cuántos años? Bueno, 50 años, una mujer tocando solo de la música. Yo quiero que tú sepas que hay una conguera ahora que es mejor que la mayoría de los congueros varones que existen y es colombiana. Sí, sí, yo la he visto por ahí. Bobby, hablemos de una compositora, estamos hablando de la parte femenina con ustedes, Alice Lanz. Ella fue compositora de un número que se llama, no es mentira, vive feliz. Mira, eso, eso parece ser verdad, pero no es verdad. Alice Lanz era monja. Y se unió al grupo, nosotros tocamos un baile en una iglesia católica y ella estaba para, ella iba a ser monja de clausura y era la última vez que iba a estar fuera. Y ella escuchó la orquesta de vosotros y se volvió loca con la música y se fue del convento. Se fue, no se hizo monja. Entonces, entró con nuestra orquesta como corista. Ah, sí. Vea, pues. Entonces, nosotros le regalamos una canción para que le pagaran las regalías a ella. Pero ella no es compositora, ¿no? Ah, bueno. Eso no lo sabíamos. Y lo dice Bobby. Bobby, aquí en Colombia tenemos una duda. Ustedes lo conocen porque usted dijo alguna vez que Randy Carlos, un guitarrista que tenía un problema en mayo, esa es la duda que tenemos. Muchos dicen que él era de Venezuela o de Cúcuta, no sabemos. ¿Usted lo conoció? Sí, claro. Yo era fanático de él porque él también hacía el piano con la guitarra. Sí. Y yo he escuchado, él tenía un tema que se llamaba Smoke. ¿Gózala? Es que grabó la sonora. Gózala. Con una, la, 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 la. Ese tema, ese tema yo lo tenía montado. Y un día, un día yo estaba tocando y Randy Carlos estaba en el sitio. Y me dijeron, mira, Randy y Carlos están aquí. Yo dije, ay, qué bueno, me gustaría conocerlo. Y, y, y lo fui a conocer, a la mesa con él y, y, y era un tipo muy chévere, un tipo bien chévere. No sé si. Yo le dije, mira, yo toco la música tuya. Y me dice, no, acabo de escucharlo. Él murió o viví. Yo no sé. Yo no sé. Eran dos guitarristas que yo admiraba. Uno era Randy Carlos, que es colombiano. Y el otro era puertorriqueño y tocaba con el septeto de la playa. Sí. Bilongo, todo eso número. Ah. Ese, Bilongo, eso lo grababan con el septeto de la playa. Bilongo, sí. Y, y los dos eran Randy y, y, ¿cómo que se llama? Bueno, puertorriqueño, ahora se me va a darles. Pero eran, ellos eran los, los que inventaron. Porque la sonora conseña tenía un guitarrista. Ah, sí. Pero no tocaba el piano. El guitarrista, sí, al punto de un ruto de un ruto de un ruto. No, pero el bandicamos y el otro tocaban lo que el piano toca. El salvajeo, el montuno. Yo aprendí a tocar eso con, con ellos, con la música de ellos, hasta que Richie entró en el piano.